El alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, logró librar su destitución. Usted recuerda el fallo que da la Suprema Corte de Justicia apenas hace un par de días. Pero lo que sigue es cómo resolver la crisis financiera. No tiene ni para los aguinaldos. Le saldrá caro el incumplimiento que dejó el exalcalde Gabriel Navarro al municipio de Santa Catarina. Ya que para enfrentar la deuda financiera, el alcalde Víctor Pérez señaló que se venderán predios municipales con lo que se espera recaudar poco más de 30 millones de pesos. Además, el edil dijo que solicitará un crédito y no descarta la posibilidad de hacer un recorte de personal en su ayuntamiento durante el mes de enero. Vamos a hacer una reducción en la nómina, vamos a hacer unos ajustes en el gasto corriente y también vamos a ver los esquemas de un financiamiento por 25 o 30 millones de pesos y por otra parte algún esquema que ya lo veré yo con la comisión respectiva del Cabildo y con el Cabildo en pleno para poder acceder a recursos mediante la venta de patrimonio municipal. El edil detalló que los predios que se comercializarán en pocos días no son espacios públicos que sean usados actualmente por la comunidad. En el caso de pagos de aguinaldos, se entregará una parte en diciembre y la segunda a finales de enero y los secretarios y directivos recibirán su aguinaldo a principios del 2014. El egreso total son de aguinaldos, son 25 millones de pesos, 25 millones 952 mil pesos en números cerrados. Vamos a pagar 12 millones 220 mil pesos a los empleados en este mes de diciembre y en la segunda quincena de diciembre, como dijo el tesorero, de enero, perdón, del 2014 vamos a pagar 13 millones 738 mil pesos. Aquí cabe señalar que el personal de confianza, los secretarios y los directores no van a recibir aguinaldo en este mes de diciembre y ya hemos platicado con ellos, lo que lo vamos a pagar hasta la segunda quincena del mes de diciembre. El municipio de Santa Catarina espera recuperarse de esta fuerte deuda que enfrenta a mediados del mes de abril del próximo año. Con imágenes de Sergio Mireles, Jari Márquez, Noticieros Televisa.